¿Qué es la victoria con Juárez? Un equipo que no tiene con qué ganarle a Monterrey y que sin embargo le ganó. La ausencia de gol de Funes Mori por muchas jornadas también pesa, pero en general creo que Monterrey no ha logrado explotar. Parece que el Turco ya encontró la formación que le convence el 4-4-2 con los dos delanteros en punta. Ya encontró los 11 que se pueden conformar en esa alineación, pero todavía no logran jugar aquel fútbol espectacular y sigue teniendo una tarea pendiente, no recibir gol. Se viene una doble jornada, que puede ser muy buena si el saldo es positivo, pero puede ser desastrosa si el saldo es negativo. Lo compacto de la tabla permite mantener vivas las esperanzas porque nadie está ni dentro ni fuera totalmente. Son 12 los que califican, pero el fútbol que practiques es el que realmente va a determinar si el equipo tiene serias aspiraciones de ser campeón, si va a cumplir con la expectativa de ser un serio candidato al título o no. Por lo tanto, doble jornada determinante para un Monterrey que todavía no carbura. Vamos a platicarlo y mientras tanto, le dejo este mensaje de nuestros amigos de Gobi Suspensión Automotriz. ¡Tarjeta roja! ¡Le va a costar una suspensión! ¡Ya valió la suspensión! ¡Como quiera ganan! ¡Es cumbi! ¡La de su carro! ¿Y qué voy a hacer? ¡No se preocupe, jefe! Con Gobi Suspensión Automotriz, hoy mismo llegan sus amortiguadores, grog. Sí, pero ¿de a cómo no? ¡Vara pa' pueblo! ¡Con Gobi no hay falla! ¡Me gusta! ¡No se preocupe, jefe!